Vehículos detenidos, tenemos alertas de pánico, tenemos ciertos procesos que ante la menor duda de que cuando algo no va como debería pasar, tomamos las medidas necesarias que sean. ¿Se articula con teléfono? ¿Cada conductor, cada unidad tiene un teléfono? Bien, no. Cada unidad de transporte a la paleta tiene un dispositivo que se llama UMAS Touch, que si después quieren se los muestro, con el cual el conductor puede, a través de él, recibir un mensaje como si fuese un celular tradicional, enviar él también un mensaje de texto, una alerta que ya está pregrabada para que sea lo más dinámica posible. Y nosotros desde acá, de forma sonora, lumínica, les damos alerta a los conductores de lo que les queremos notificar, ya sea un desvío, ya sea una novedad de servicio y demás. Como verán, el equipo, al conductor, minuto a minuto le va diciendo su horario de frecuencia. Desde acá ellos tienen una planilla en donde les dice si tienen que ir a tal horario por tal lugar. El equipo constantemente le va mostrando a ellos cómo van de acuerdo a ese horario. Y nosotros desde acá, en donde vemos cómo se va cumpliendo. Optimizan los recursos, digo, y la idea va a ser justamente avanzar en beneficio de los vecinos. Digo, si hay una hora pico que se traba justamente el tránsito, ustedes pueden reforzar el recorrido. Bien, hay factores que, como ustedes sabrán, son muy justos, complicados, accidentes, inclemencias climáticas. Hace poquito tuvimos este temporal en la semana y nos vimos afectados en varios de los recorridos. Pero al poder verlos de acá, sí, podemos tomar, por lo menos, saber y decir, si tengo tantos coches del otro lado del puente, saber y decirle al que está acá, esperar un poquito y lárgamelos un poquito más tarde como para poder hacer que la frecuencia sea un poquito más pareja y que el pasajero no esté el menor tiempo posible esperando el arribo del coche. Jonathan, ¿la mayoría de los recorridos están con recorrido completo o siguen interrumpidos por malas condiciones de las calles? Bueno, hoy en Moreno hay varios recorridos que están con desvíos programados en donde la empresa trata de, en conjunto con GPS, buscar la manera de que sea lo más cercano, lo más similar a donde debería de pasar. Pero sí hay recorridos con complicaciones hoy por hoy. Acá mi colega pregunta por la aplicación, nos animaba a preguntarlo. Digo, ¿en algún momento se va a coordinar este GPS con la aplicación para que el vecino sepa en tiempo real por dónde viene el colectivo? Bien, la aplicación, la aplicación de transporte a la perlita, esto es completamente alimentada por lo que nosotros hacemos desde acá. Hoy si la aplicación funciona es porque el centro de monitoreo lo hace. Ya está disponible, pero como les dije hace un ratito, a mediados de año fue cuando recién terminábamos. Habrán visto que en paradas que están en la ruta, hay publicidades, hay banners en donde se publicita la aplicación, pero hoy por hoy está disponible en los 49 recorridos, 45 perdón, que tiene acá en el partido de Moreno y los 18 que están en el General Rodríguez. Ya está. ¿Qué acciones se desprenden de lo que ustedes ven en el centro de monitoreo? ¿Hay unidades especiales que dispone la empresa para llegarse hasta el lugar del problema? ¿Qué tipo de problemas me decís? Por ejemplo, si hay una unidad detenida, si hay un desvío, si hay un problema de inseguridad. ¿Aquiculan con la policía o ustedes tienen una unidad especial? No, o sea, primero habría que analizar el problema, ¿no? Si es un problema de servicio, contamos con las unidades que están abocadas a eso. De auxilio. Exacto, hay choferes de guardia, con lo que se les llama, choferes que están para cubrir ciertas brechas en donde por accidentes, porque sea que la unidad ya haya averiado, o cual sea el proceso. Ante una inseguridad, como me marcás, lo que nosotros podemos hacer desde acá es siempre notificar a la policía que acuda al hecho lo más rápido posible y tratar de solucionarlo. ¡Gracias!